Allí está esta hechicera cristiana con su poder de llenar de ilusión También cambiará tu vida con sus hechizos y buena suerte Salud, amor y fortuna si se lo pides con devoción Para el mal de amores, para subir al cielo, para ahogar las penas Para el mal de amores, para el mal de amores, para el mal de amores Alboriquito como tu, tururú, que no sabes ni la u, tururú Alboriquito como tu, tururú, yo sé más que tú A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Caramba, carambita, carambirulí, caramba, carambita, carambirula Cariño de verano no me gusta a mí, cariño de verano no ni punipa Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano no me gusta a mí, caramba, 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 caramba